La institución educativa 1016 John F. Kennedy abre sus puertas para recibir a sus estudiantes del nivel primario. Esta escuela pública cuenta con una remodelada y amplia infraestructura que facilita a los estudiantes la práctica del deporte y actividades artísticas. Tiene un excelente plan a docente que trabaja con los materiales educativos y los incentiva con diferentes estrategias de aprendizaje. Los estudiantes aprenden a convivir en armonía con el medio ambiente y cuidando las plantas gracias al bioborto escolar en el que todos colaboran. Si vives en el cercado de Lima, matricula a tus hijos en esta escuela pública. Para mayor información, comunícate al 564-8806. Yo elijo una educación de calidad. Yo elijo una educación de calidad. Yo elijo una educación de calidad. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.